Estas son las botanas picosas de la semana. Mark Anthony y Dayanara Torres vuelven a estar juntos. ¡No lo puedo creer! Lindas imágenes las que compartió el X-Miss Universo en su cuenta de Instagram, en donde se ve a Dayanara muy feliz, posando al lado del flequito de la voz de oro, quien también posa con tremenda sonrisota. Y es que la graduación de su hijo Ryan fue el motivo que llevó a Dayanara y Mark a juntarse para compartir estos momentos en familia, en el que también la pasaron con su otro hijo Christian. ¿Será que así como Jay lo siente echando tremendo recalentado con Ben Affleck, Mark Anthony podría darle también su alegrón a la Dayanara, ahora que se volvieron a ver juntos después de tantos años? No sabemos, pero estaremos al pendiente. ¡Siguen los pleitos familiares en la Dinastía Rivera! ¡Otra vez! Tremendo revuelo ha provocado el tema de la herencia de Jenny Rivera, el manejo del dinero de Rosie como la albacea designada, y todos los nimes y diretes que día a día salen a relucir entre chiquis, sus hermanos, sus tíos y su abuela, Doña Rosa. Rosie, en una de sus últimas intervenciones, habló de que su familia es muy odiada y querida, y que este pleito se trata de dinero y del rating que ellos generan. Pero ahora chiquis vuelve a encender la mecha de la polémica, con varios mensajes en las redes que parecen ser indirectas bien directas para su tía Rosie. En uno de ellos escribe, El dinero solo te hace más de lo que tú ya eres. Dicen que el dinero es la raíz de la maldad, pero siento no estar de acuerdo. El dinero es una bendición que puede ser usado para ayudar a otros y para ayudar a hacer al mundo mejor. Lo que el dinero hace realmente es aumentar quién eres tú en realidad desde adentro. ¡Saca la realidad! ¡Eso es todo! ¿Qué pensará de estos mensajes su tía Rosie, a quien no le dirige la palabra? Difícil de creer, pero Juan Osorio asegura que todavía no le da vuelo a Leila Cha con su jovencita novia. ¡Ay sí! ¡Cómo no! Sorpresiva entrevista la que dio Juan Osorio sobre su noviazgo con la actriz Eva Daniela, quien es 37 años menor que el productor. Según reveló Juan a la revista TV Notas, llevan tres meses de noviazgo, tuvo que pedirle permiso a los papás de ella para cortejarla, y hasta el momento Juan no se ha merendado ese pastelito, ya que confesó que su relación es de manita sudada y no han tenido noches de pasión. La cantante Noelia confiesa que sufre vitíligo. ¡No! A pesar de que frente a las cámaras Noelia se muestra muy sonriente, coqueta y sensual, en el fondo la intérprete boricua sufre con el padecimiento de esta enfermedad, que según ella reveló, desarrolló por el estrés que sufrió al ser blanco de tantas críticas, no solo por el distanciamiento con su mamá, sino por un fuerte video sexual que protagonizó y que se viralizó en el pasado. En Instagram Noelia escribió, Manchas más manchas menos en la piel, no merman mis ganas de vivir en plenitud y poder dar mucho de mí para los demás. Maite Perroni deja un contundente mensaje para todos los que la siguen acusando de ser la tercera en discordia en el matrimonio del productor de televisión Andrés Tobar y la actriz Claudia Martín. ¿Y qué dijo? La actriz puso el tema en manos de su abogado Guillermo Pouz, quien ya comenzó las acciones legales contra quienes mancharon el nombre de la actriz, que ayer daba la cara en su cuenta de Instagram con un mensaje donde explicaba su sentir ante esta difícil situación. Cuando brillas y parece que todo está bien, siempre hay quienes quieren alimentarse de ese brillo. Resulta conveniente, pero cuando la sombra llega, son muy pocos los que iluminan tu camino. Vicente Fernández Jr. reaparece en redes dos meses después, pero borra su publicación. ¡Santo cielo! Continúa el misterio en torno al hijo de Don Chente, quien regresó por unas horas a las redes sociales para anunciar su nueva colaboración con Lupita Infante después de haber perdido las elecciones a diputado local en Jalisco. Y como el cantante rápidamente borró su publicación, todos querían saber qué pasaba con él, por lo que se fueron a preguntar a su pareja Mariana González, quien respondió así. También me preguntan de Vicente, de Vicente si no voy a contestar nada, así que no se molesten en estarme preguntando nada de Vicente. La hija no reconocida de Jorge Salinas ya es toda una adolescente y no quiere saber nada de su papá. ¡Santo cielo! Hablamos con la madre de la joven, la actriz Andrea Noli, quien explicó cómo es la vida de su hija de 14 años sin la presencia de su padre, Jorge Salinas. No, no hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, y entonces así se mantiene tranquila, la verdad. ¿Ella no tiene la intención de buscar a Jorge? No, no, en absoluto. Para ella, él no existe en realidad, es así como no tengo y ya está. Tras escándalo de las elecciones, Sherlyn reaparece, pero no se disculpa. La actriz estuvo entre los famosos acusados de recibir dinero a cambio de apoyar al Partido Verde en los días previos a las elecciones, pese a que era el período de veda electoral. Aunque Sherlyn, lejos de ofrecer disculpas como hicieron otros implicados, lanzó un mensaje donde parece evadir su responsabilidad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Gabriel Soto está metido en tremendo problemón. ¡Santo cielo! Medios de prensa revelan que la justicia mexicana ha iniciado una carpeta de investigación en contra de varios famosos que supuestamente, a cambio de dinero, publicaron videos de apoyo al Partido Verde en plena vida electoral. Entre estos se encuentran Gabriel Soto, Raúl Araiza, Sherlyn y Gretel Valdez. Por su parte, TV Azteca suspendió 15 días a varios de sus conductores que promovieron a ese partido, incluyendo a Brandon, el hijo de Arturo Peniche. ¡Geraldine Bazán habla de la infidelidad y de qué manera! ¡Uy, uy, uy! A cuatro años de su divorcio de Gabriel Soto, en el que Geraldine acusó a Irina Baeva de haberse entrometido en su matrimonio, la actriz participó en el programa Pinky Promise, en donde luego de varios shots de tequila, decidió desahogar su opinión sobre el tema de la infidelidad. La infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro. Del otro. ¿Sabes? O sea, al final es, ¡ay, pobre, no! ¡Pobre el otro! ¡Susión, inseguridad! ¡La otra! ¿Sabes? No, o sea, no es, ¡ay, por cómo le pusieron el cuerno y está hermosa! A ver, no, no tiene nada que ver con ella. Por otro lado, platicó que ya tiene novio, que a diferencia de Gabriel, éste sí la trata como una reina y se desvive por ella. ¿Sí estás muy feliz? ¿Qué pasa? ¡Ay, eh! ¡No se le ve! ¡Mírala! ¿Por eso yo decía ese brillo, ese brillo en los ojos? ¡No, mis ojos brillan! ¡Todos brillan! Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!